Cerca de 100 personas que habitan en las parroquias de García Moreno y Peña Herrera del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura participaron en la reunión de socialización del proyecto Yurimagua que fue organizada por la empresa nacional minera Enami-EP. Los asistentes fueron principalmente los presidentes de 12 comunidades en donde se ubica la concesión minera para dicho proyecto y varios moradores de ese sector. Durante la jornada, personal del Enami-EP explicó los avances del proyecto y las fases que vendrán en lo posterior, así como la presentación de la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco, como su socio estratégico en el marco de la cooperación binacional entre Ecuador y Chile. Francisco Cruz, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente del Enami-EP, comunicó a los moradores la rigurosidad de las nuevas leyes existentes en el país. La constitución de la República del Ecuador, en sus artículos, identifica de manera muy clara lo que se llaman sectores estratégicos. Al hablar de sectores estratégicos, hay que entender que se tratan de sectores que son muy importantes para el desarrollo del país, para lo cual, en el marco de las disposiciones constitucionales, se prevé la creación de instituciones públicas que se van a encargar de administrar, controlar, gestionar estos sectores estratégicos. Con la finalidad de proteger el medio ambiente. Para ello, informó, se deberá trabajar además en un plan de manejo ambiental. El objetivo principal del Enami-EP es estudiar, analizar y buscar depósitos minerales que sean económicamente rentables y representativos para el cambio efectivo de la matriz productiva. Informó Jorge Crespo, jefe del proyecto Yurimagua. El proyecto Yurimagua está ubicado en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi. El más del 90%, alrededor del 95%, se encuentra ubicado en la parroquia de García Moreno y el restante 5% se encuentra ubicado en la parroquia Peñerera. La concesión para este proyecto comprende 4.839 hectáreas, en donde se espera iniciar una fase de exploración o de investigación geológica para determinar el potencial geológico de los minerales cobre molibdeno. Durante la fase de exploración, se tiene previsto que el Enami-EP recolecte a través de pequeñas perforaciones, muestras de roca de subsuelo para análisis geoquímicos y estudios para la conformación de zonas con mayor enriquecimiento de minerales. La posición sería el diálogo, la construcción de la mejor manera, porque tenemos un gobierno que tiene políticas muy claras, políticas sociales, donde habla del cambio. Y es bueno recordar el pasado, de sus errores se aprende, pero eso hay que olvidar. ¡Gracias!